Un sueño hecho realidad, así expresaron trabajadores con méritos y resultados relevantes durante décadas en los astilleros CDC, quienes asumieron instantes de la entrega oficial del nuevo dique flotante. En este contexto, el gerente general del Departamento de Ingeniería de la compañía china CMC entregó una réplica del proyecto a los astilleros CDC. Este dique flotante servirá como un gran impulso para la producción y operación de los astilleros CDC. Dirigentes explicaron que el dique permitirá reparaciones navales a buques de hasta 65.000 toneladas de desplazamiento del tipo Panamax. El dique flotante tiene un carácter estratégico. Aquí podremos dar respuesta a la creciente demanda de la flota y realizar varadas de buques nacionales que hoy se encuentran reparando fuera de nuestro territorio. Además, nos enfocaremos principalmente en el desarrollo de las exportaciones para garantizar los ingresos externos que soportan el repago de esta inversión. A partir de este momento, Cuba contará con la que será su principal capacidad de varada. Con ustedes contamos para juntos regresar a esta empresa al lugar que le corresponde, en el mercado de la reparación naval en el área del Caribe. Antes de suscribirse el documento legal de la inversión, expertos y directivos de la compañía china CMC señalaron que el traslado del dique flotante desde Shanghái marcó un récord al nivel mundial en este tipo de transportación. El presupuesto del contrato estuvo en el orden de los 34 millones de dólares. El 85% de ese financiamiento pertenece a un crédito preferencial del gobierno de la República Popular China. El pago por parte de Cuba a entidades bancarias de la nación asiática está planificado para un periodo de 15 años. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.